Ahora yo, Sebastián, estamos con Alejandro Eder. Alejandro hace nueve años nos visitó siendo el director de reinserción a nivel nacional. ¿Ha pasado el tiempo? Bastante, bastante. Hace nueve años que estuve trabajando en el gobierno nacional, ocho años en el gobierno nacional, además reintegrando las personas que salían de los grupos armados. Contento, Óscar, de estar aquí, hermano. Ha pasado el tiempo, después me volvimos a encontrar cuando era candidato a la alcaldía de Cali hace tres años y medio. Cuando era candidato, y creo que de pronto también nos vimos cuando era director de Pro Pacífico. También, sí, señor. Porque yo estuve, primero en la reintegración, después yo estuve en el proceso de paz, yo fui negociador del gobierno en los encuentros con las FARC, después me volví para Cali, fui el director fundador de Pro Pacífico, ahí también nos vimos, y después hace cuatro años me lancé a la alcaldía y también nos vimos, además de muchas otras veces. Claro, y ahora nos volvemos a encontrar aquí al oído Sebastián, pero ya con Sebastián, ¿dónde debía estar Sebastián? ¿En el pedestal donde debe estar, donde siempre ha estado el fundador de Cali? Ya con Sebastián donde tenía que estar y yo creo que eso es importante, porque yo sí creo que cualquier cosa se puede discutir, pero no por las vías de hecho. Yo sí creo que Cali tenemos que respetarla y Cali tiene que ser una ciudad con orden. Bueno Alejandro, el tema del panorama político 2023, ¿se va a lanzar usted a la alcaldía de Cali? ¿Lo está pensando? ¿Cuál es la decisión? Oscar, yo en el 2019 me lancé por primera vez, yo nunca había hecho política antes, yo sí había trabajado en el sector público, como decíamos, en la reintegración, en la paz, estuve ocho años trabajando en Palacio de Nariño y yo hice política la vez pasada, pero la hice de una manera distinta, caminando la ciudad, dándole la mano a los ciudadanos, no haciendo acuerdos ni tratos, digamos, debajo de la mesa, ni con plata, nada de eso, pura calle y puro hablar con la gente y sacamos 140 mil votos, eso es el 20% de la votación la vez pasada. Yo desde entonces, pues no he parado de caminar, esa es la forma de decirlo, y no he parado de trabajar, yo sigo trabajando y siempre listo para servir a mi ciudad. Pero entonces, ¿la decisión para cuándo sería? ¿O usted va a seguir, digamos, también, ya la candidatura, digamos, recogería firmas, buscar un aval, ¿cuál es el plan? Como te digo, yo sigo trabajando, mis principios siguen siendo los mismos, yo creo que la política se tiene que hacer unidos, pero de manera independiente y se tiene que hacer de cara a los ciudadanos, no es haciendo tratos debajo de la mesa, no es con plata, es escuchando a la gente y viendo en verdad cómo le damos la vuelta a Cali, eso es lo que seguiría haciendo. Bueno, usted hizo, como dicen, la tarea y enfrentó unas elecciones en las cuales hubo dos rivales que hubo una lucha bastante fuerte, digamos, ¿qué le quedó después de esa primera incursión? ¿Qué experiencia le queda y sobre todo, dónde hubo ajustes después para poder seguir caminando por Cali? Mira, yo diría que lo que más me quedó de la primera elección es que los caleños queremos un cambio y te digo por qué, porque muchas personas pensaban que yo estaba loco y decían, no, pues este man qué va a sacar, este no va a sacar ni 20 mil votos, nadie lo conoce, mucha gente decía, no, es que este rico qué, este man, porque decían que este empresario es un rico y irá a comprar las elecciones y cuando vieron que yo hacía las cosas distinto, ahí sí, muchas, digamos, de los círculos políticos decían que no había chance, pero la principal lección que me queda es que con un trabajo serio, caminando de cara a la gente, mirando a la gente a los ojos, escuchando a los caleños y a las caleñas, logramos 140 mil votos, eso quiere decir que los caleños queremos un cambio, el cambio también es en, no solo habladito, es en la forma en que se hacen las cosas, entonces eso es lo que me ha dado ánimo de seguir trabajando por Cali y ahí vamos hermano, pero si te digo algo también que es clave, es lo que más nos tiene que preocupar es voltear a Cali, porque a mí pues ahorita digamos, sí, esto ya está un poco más ordenado, ya está la estatua otra vez, pero Cali está en una condición muy mala, Cali está llena de basura, con las calles llenas de huecos, con 600 mil caleños con hambre, sin comer tres veces al día, es decir, hay unas situaciones muy críticas, entonces hoy más que nunca necesitamos esa forma distinta de hacer la política. Hay un tema muy sensible en estos días que es el mío, el futuro del mío, ¿qué opina usted? El mío es sensible todos los días y yo lo que opino es que hay muchas personas, muchas voces que han querido acostumbrarnos a creer que es que el mío no sirve y que el transporte público digno y formal eso no sirve, como que si eso fuera imposible de hacer y eso es lo que nos quieren acostumbrar, pero yo creo que la principal obligación que tenemos es revivir el mío o el transporte formal digno en todo caso, nosotros no podemos aspirar a ser una ciudad donde haya oportunidades, donde haya trabajo para los jóvenes, donde una mujer madre cabeza de familia pueda trabajar al otro lado de la ciudad, pero tener un tiempo de transporte digno y calidad de vida si no hay una forma de moverse de manera barata, segura y digna de un lado de Cali al otro. Entonces mira, por ejemplo, vos y yo estamos, este es el barrio Arboleda, estamos al lado de la estatua de Sebastián, de estos edificios que vemos aquí, esto es un barrio Estrato 6, Estrato 5, Estrato 6, Estrato 6, aquí hay muchas señoras que trabajan en estas casas y ellas trabajan cuidando los niños, cocinando, de pronto arreglando la ropa y son mujeres que en general viven en el oriente, viven en Mariano Ramos, viven en Marroquín. Y no tienen moto, y no tienen moto, entonces, utilizan el mío. Muchas veces, cuando he venido por aquí, me encuentro con la señora, entonces por acá, por ahí abajito hay una estación de un alimentador del mío, me dicen Alejandro, cuando salimos del trabajo, tenemos que bajar y se paran en la estación para el alimentador y tienen que esperar, hay veces hasta 3 horas para que pase el alimentador, y el alimentador tiene que ir a la estación del mío para hacer el transbordo y también se demora en llegar el mío. Y en resumidas cuentas, en un día promedio, se pueden demorar 2 o 3 horas para un lado, o 2 o 3 horas para el otro, o la otra opción es montarse en un transporte informal, que son inseguros, que a veces les generan temor. Los piratas. Los piratas. Y así no puede funcionar una ciudad, una ciudad donde no se está garantizando el derecho de la gente al transporte público formal y digno. Lo que tenemos que hacer es, en verdad, elegir personas, elegir un alcalde que se siente a resolver el problema. No ponerse con cuentos politiqueros o hacer política barata, acostumbrando a la ciudadanía que es que las cosas no funcionan y después lo único que vemos es que se malgastan la plata de todos los caleños. Entonces, hay que arreglar los problemas y los problemas se arreglan dando un primer paso que es, elijamos bien a una persona capaz, honesta, que va a resolver los problemas. Quizás todos no los resolvamos en 4 años, pero sí tenemos que comenzar a resolverlos ya. El tema de la seguridad también es un tema extremo de cuidado para Cali. ¿Una propuesta que usted haya pensado en estos tiempos para proponer una propuesta para los caleños sobre el tema de seguridad? La propuesta más importante para la seguridad es que el alcalde de Cali funja como el director de la policía, como el encargado de coordinar todo el esfuerzo de seguridad. Eso dice la Constitución de Colombia y eso no lo estamos viendo aquí. Si no existe esa voluntad política, imposible. Pero lo más importante también, o igual de importante, es que el alcalde sepa de seguridad. Y te lo digo porque es que yo trabajé 8 años en el gobierno nacional en temas de paz que necesariamente pasan por la seguridad, porque uno tiene que trabajar con los militares, tiene que trabajar con el ejército, con el ministerio de defensa. Las empresas de guardas de seguridad, las empresas de seguridad electrónica, o sea, es toda una configuración de una ciudad. Sí, es que el tema de seguridad es un tema complejo, pero lo que yo sí quiero decir es que es posible organizar a Cali. Hay que darle más presupuesto a la seguridad y tiene que tener un direccionamiento claro desde el alcalde. Bueno, usted ha expresado en muchas partes que es americano. ¿Americano puro? Sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuando el Cali fue bueno o desde antes? No, desde chico, ni me acuerdo. ¿Desde el 79? Claro, desde chico. Yo nací en el 75 y desde que yo recuerdo, yo soy de la América y la razón es sencilla, es que mi hermano mayor era de la América. Pero era de la América, pues bravo, que se disfrazaba de diablo para ir al infierno, al infierno, al estadio. ¿Al infierno guerrero? Exacto. ¿El infierno fue Cali durante el paro? Se vestía de diablo para ir al estadio, lloraba y se rasgaba la ropa cuando perdía la América. Y pues yo imagínate un hito de tres años, veía así, yo quisiera que no, que vea la América, hermano. Sí, voy a llevar por ahí. Sí, y además que la América es un equipaje. ¿Qué más le gusta a usted de Cali? Como caleño, ¿qué es lo que más le gusta? Esta brisita que hoy yo estamos sintiendo ahorita. Esta brisita es bien sabrosa y la gente, eso sí, la gente me fascina. Alejandro, pues muchos éxitos en esa decisión, en ese aporte a la ciudad, y sobre todo que ustedes, quienes tomen la decisión de seguir hacia adelante en una campaña, pues exponen mucho, pero sobre todo su vida personal en favor de una ciudad. En favor de una ciudad y en favor de nosotros, porque es que al fin y al cabo aquí todos somos caleños, yo también soy caleño, vos sos caleño, el amigo que nos acompaña detrás de la cámara es caleño, todos queremos que esta ciudad salga adelante, a todos nos duele Cali, entonces hay que hacer el esfuerzo, los caleños hay que entender que nuestro destino está en nuestras manos y démosle la vuelta a esto, podemos cambiar nuestro destino cambiando la forma como se hace la política. Muy bien, Alejandro, el invitado especial, al oído de Sebastián. Al oído de Sebastián, con Oscar López Noguera.